Nosotros lo que estamos haciendo actualmente es atacar un problema que surge en la producción de aceite de oliva, que es la cantidad de residuo que se produce. Nosotros lo que hacemos es transformar este residuo en nanopartículas y en biogás. Nosotros, por lo que venimos a estos eventos, nosotros somos una startup de reciente creación y lo que estamos buscando es poder darnos a conocer y encontrar partners para desarrollar diferentes industrias que transformen este residuo en la producción de aceite de oliva y produzcan un producto de valor añadido como son nuestras nanopartículas.